Buen día, qué gusto recibirlo aquí en la Radio de Uruguay. El gusto es mío de poder saludarlos a ustedes, encantado de estar ahí. Y aquí con Arturo, compartiendo después de un buen tiempo de nuevos recuerdos y un montón de cosas, ¿no? Arturo ha compartido en más de una oportunidad cómo en Asunción, que estuvo un tiempo quieto, esa es la imagen que tengo el teatro, cómo en los últimos tiempos se ha ido como revitalizando. ¿Qué panorama tenemos en el aspecto teatral en Asunción hoy por hoy? Bueno, realmente hay mucha actividad. Desde hace dos o tres años han surgido muchos grupos nuevos que presentan espectáculos y es rarísimo lo que ocurre ahora tener, por ejemplo, un fin de semana con 10 o 12 puestas en escena. Eso es insólito para Asunción, donde normalmente ocurría, bueno, si habían dos ya era una gran cosa. Desgraciadamente no todos los grupos se consolidan como grupos, sino que se forman para presentar una determinada obra y después se disuelven. Pero hay algunos grupos que sí están ya fortaleciéndose y creciendo. Hay muchos actores jóvenes formados en escuelas. Así que creo que el teatro paraguayo tiene un buen futuro. ¿Y cómo se entiende? Arturo nos ha contado en más de una oportunidad eso que usted plantea, que habían pocas obras. Una ciudad con tanta gente, un lugar donde estaba Arturo grabando un capítulo de algo en la tele en Guaraní que tuviera tan poca repercusión en el teatro. Bueno, no es que tuviera poca repercusión. Asunción no es una ciudad muy grande. Asunción tiene 500.000 habitantes. Claro, si sumamos las ciudades del gran Asunción, digamos, llegamos al millón. Claro, son muchos, son millones. Sí, que calcule que leí una vez que el porcentaje en todas las ciudades públicas que va al teatro es alrededor del 2 o el 3%. Entonces, es más o menos normal también lo que ocurre acá, ¿no? Hay puestas que tienen una repercusión enorme. Hace dos o tres años hicimos Tok Tok y estuvo casi seis meses en cartelera. Claro, esa es una obra que en todas partes ha sido un gran éxito. El año pasado hicimos una versión teatral de El Hijo de la Novia, de Castells y Campanella, y también pasó lo mismo. Entonces, ocurren esas cosas, ¿no? De repente uno apuesta a un espectáculo como estamos apostando a este espectáculo de Mario Diamen que estrenamos hoy, Pequeñas Infidelidades, esperando que las colas se formen delante del teatro. Y no sabemos lo que va a pasar. La obra tiene todos los atractivos para atraer mucha gente, ¿no? Pero, veremos qué pasa, ¿no? Así es. Hicimos una obra sobre Sigmund Freud, la última sesión de Freud, que dirigió Arturo justamente. Sí, sí nos contó. Para darnos el gusto nosotros como actores, mi hijo y yo que actuábamos en la obra, y Arturo que la dirigió, pensando, bueno, van a venir cuatro psicólogos y algunos estudiantes de psicología. Y prácticamente tuvimos a la llena en todas las funciones. Entonces, la cosa es, el público es muy imprevisible. Totalmente. ¿Y qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué espacio tiene el teatro, la cultura? No pasa nada. No pasa nada. La prensa, la prensa escrita por lo menos, ¿no? Bueno, te saca una nota el día del estreno y después, si te incluyen en cartelera, tenés suerte. Generalmente, lo que nosotros confiamos son en las redes. Es por ahí por donde va la publicidad y después en el boca a boca, que fue siempre lo más importante, ¿no? Está muy bien. Ha sido un gusto poder conversar con usted esta mañana, un ratito, en este puente Asunción-Montevideo, Montevideo-Asunción. Bueno, para mí también. Un gran abrazo a todos los amigos y compañeros ahí de Montevideo, ¿eh?